Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre Prometo encender en tu día especial una vela Y soplarla por ti Prometo no olvidarlo nunca Tenía tanto inquiudarte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tenía tanto inquiudarte Tantas cosas que contarte Tenía tanto amor guardado para ti Tantas cosas que contarte Tantas cosas que contarte Yo soy del sur Pues ya sois ganadores Porque al final pues hemos creado una familia En la cual no lo hemos pasado bien Lo hemos pasado mal Y sobre todo quiero dar las gracias a mi equipo Que ha sido pues una segunda familia que tengo aquí Y que sin ellos pues este programa seguro Que no hubiese salido tan bien Gracias a la audiencia de Canal Sur Por habernos seguido durante tantas semanas Y sobre todo no se pierdan Y sobre todo no se pierdan Porque yo estoy como loco por saber Quien va a ganar Yo soy del sur Y ahora nosotros seguimos trabajando ¿Seguimos Ned? ¿Te parece? Hasta luego Adiós 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 Adiós